Se registró en la colonia Niño Artillero, el contenedor de un tráiler terminó volcado. Aquí la información. El contenedor de un tráiler quedó volcado después de que el chofer del vehículo pesado tomara un retorno a exceso de velocidad. El percance ocurrió en el cruce de Fidel Velázquez y Bernardo Reyes, debajo del paso elevado a la altura de la colonia Niño Artillero. El chofer del tráiler con razón social Transporte Acero SADCB, identificado como Jesús Reinaldo García Medellín, mencionó que trasladaba el contenedor marítimo y se dirigía hacia el Carmen, Nuevo León. De Fidel Velázquez para Bernardo Reyes. ¿Hacia dónde iba? A Carmen, Nuevo León. ¿De dónde salió? De acá de la colonia, por gimnasio Nuevo León. Pues, a dar cuenta que en el retorno, pues topeé con el puente. Elementos de tránsito de Monterrey llegaron al lugar y explicaron que además del exceso de velocidad, un descuido pudo provocar este accidente. Al parecer el vehículo pesado quiso dar vuelta abajo de la parte inferior del puente y le ganó el peso de la caja. Posiblemente pudo haber sido que se le zafaron los pernos porque viene vacío. Se van a haber zafado los pernos o las cadenas que sujetan el contenedor marítimo. Los agentes viales resguardaron la zona del percance que afortunadamente no provocó complicaciones viales ni dejó personas lesionadas. Se explicó que la empresa, dueña del vehículo pesado, se hará acreedora a multas por interrumpir el carril de circulación y por llevar altura no permitida en el contenedor. Con imágenes de José Luis Aguilar, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.